El proyecto sociocultural Los Andantinos es una iniciativa que crece al amparo de teatro andante hace ya más de 20 años. El grupo está conformado por una treintena de niños y adolescentes interesados en aprender elementos básicos de la actuación. Gracias a todo esto estoy aquí, ya he hecho cosas que si no hubiera estado aquí nunca hubiera hecho. Ahora mismo soy estudiante de primer año de títeres en la Escuela de Arte y yo creo que si yo no hubiera tenido esta base, no me hubiera crecido aquí, yo creo que no hubiera escogido esa carrera. Durante la más reciente jornada teatral celebrada en Granma, el colectivo mostró lo más valioso de su quehacer. Entre ellas El Principito, una adaptación del clásico del mismo nombre escrito por Antoine de Saint-Exupéry y llevado a escena por el dramaturgo Juan González Fife. ¡Ay, este sí, sí, sí! Es exactamente como lo quería. ¿Verdad que las obras estaban de arbusto? Sí, es cierto. ¡Ah, qué contento estoy! Poco más de media decena de obras conforman el repertorio activo de Los Andantinos. Grupo guiado por las actrices e instructoras de arte, Addis Martí y Mileidis González. Los niños te traen mucha alegría, independientemente que el trabajo es difícil, con la calor, los problemas, los apagones a veces, los padres que tienen su responsabilidad, pero todo se va acomodando. Y lo más importante de esto es la familia que hemos creado. Ya imagínate tú que ya está andantinos y andantotes. Me siento feliz porque yo soy instructora de arte. Estudié para instructora de arte, que haya cogido otros caminos, me haya ido como profesora, me haya ido como actriz y me haya ido así por los caminos. No me quita el privilegio y el orgullo de sentirme instructora de arte y de querer soñar un poquito cada vez que pueda con los niños. El principito vive en un pequeño planeta, el asteroide B602, en el que hay tres volcanes. Así andante abona el gusto por las artes. De este modo retribuye a la sociedad e incentiva la creación. Así crece más sano el porvenir. Jaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión GranMexe.